A la orilla de abril, bajo un sol casi gris, llegaste tú Vi tu barca atacar y traté de ocultar mi juventud No sé cómo te hablé, no sé cómo te hablé, how are you, fighting Y del fondo del mar, y de pronto brotar, un I love you I love you baby, how happy am I I need you baby Solo un beso nació, de aquel día de amor, y un I need you De tus manos comí, de tus labios bebí, tu inquietud Mi mera emoción, cigarro y tu voz, tu traje azul I love you De tus ojos conmigo, olvide mi niño, mi juventud I love you baby, how happy am I I need you baby A la orilla de abril, bajo un sol casi gris, te fuiste tú Vi tu barca atacar, vi mi llanto en el mar Solo queda una flor, recuerdo un adiós, y un I love you I love you Pero ya no seré, aquel niño de ayer Cause I love you I love you Cause I love you Cause I love you Cause I love you 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 Tryervous